Música Pues bueno, la última vez tuvimos una mala suerte que tuvimos que morir y bueno, empezamos un mundo nuevo y básicamente lo que voy a intentar hacer es lo mismo buscar una zona donde poder establecer mi base y para este capítulo quiero intentar bueno, ya hice la máquina de ciencia porque si no, no tendría la mochila me gustaría hacer la linterna, que eso es relativamente fácil de hacer solo tengo que encontrar una caverna para picar y después coger las bombillas y después ya, bueno ya a partir de ahí vemos lo que vamos a hacer así que esto es lo que he explorado de momento buscaré una zona con cerca de bífalos y conejos y poco más al principio así que mira, ya es el día 3, tenemos que, uff, 18 días antes de que empiece el invierno bueno, tenemos tiempo, vale, en esta zona tenemos conejos mira, aquí hay arañas aquí arriba, si encuentro bífalos, pues ya puedo decir bingo voy a decir bingo, vale, tenemos aquí arañas, bífalos y conejos vamos a ver donde están ubicadas porque podemos hacer la base perfectamente aquí no, no te extraña que te coja la caca, vale, así que vamos a seguir viendo por aquí y yo, esto va a ser una zona muy buena, eh, bífalos, pueden comer, espérate te voy a dar algo caducado, no sé si te va a gustar, espérate a ver, sí, ah, no, 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 espérate, espérate, es que tengo miedo de que me haga daño, espérate ¿quieres más? joder, no me hagas daño, me mataqué, tengo miedo vale, pero está podrido, yo sé que si le doy esto lo puedo domar, pero esto, ya tomo, todo para ti buen chico, adiós, no me sigas, no me sigas he mirado toda esta zona, está bien, pero como hay bífalos por aquí si hago una base aquí, aquí o, bueno, por aquí se pueden poner, cuando estén en celos me pueden hacer bastante daño así que, es una buena zona, ¿vale? pero voy a seguir explorando por aquí, porque por aquí puede haber no sé, uy, mira este, vale por aquí puede haber una mejor zona para poner la base y todo eso vale, por aquí obviamente no voy a poner la base está creando yo en este, este pájaro corre que te caga así que corran y también por aquí no puedo poner la base, porque aquí hay piedras lunares que obviamente, pues si me quedo por aquí, pues la puede destrozar precisamente mi base ¿qué pasa chicos? ¿cómo están? ah, mira, tenemos el tema para ser la mascota más adelante no, no voy a ser mascota es verdad, no voy a ser mascota, a menos que me lo pidáis pero, en principio no voy a ser nada mascota escucho abejas y pueden ser terribles, ¿verdad? a ver no, ah, mira, está la abeja grande esta la reina abeja vale, pues vamos por aquí están los demás encambres y todo eso eh, son míos ¿dónde ibas a ir tú? espérate, estás aquí dentro a ver quémalo sal sal pollito sal pollito no te puedes, no puedes desaparecer de golpe no quiero que esto se queme tampoco a mi madre pues mira, desapareció por la cara desapareció el pollo se desintegró se convirtió en ceniza el pobre mira alguien que hay aquí arriba por favor, un bastón un bastón un bastón no, ni de coñar un bastón esta zona vamos a intentar evitarla de momento porque mira todo lo que hay aquí ¿vale? estamos en la zona de Glomer así que si encontramos el pétalo bueno, todavía no todavía no es luna llena así que vamos a pasar de eso de momento seguimos buscando la base ¿vale chicos? yo sigo pensando que ¿por qué esto tan estrecho no puedo saltarlo? no entiendo si yo pongo un barco aquí y tiene esta misma distancia de tal sí salta pero de aquí a aquí no no sé no lo entiendo la base por todos lados tentáculos por aquí tirando vale el pueblo de los cerdos o parte del pueblo por lo menos ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? vale, este es el pueblo de los cerdos trae el rey cerdo arriba pero ¿qué coño pasa aquí? un montón de de mierda por ahí tirada de repente mira, tenemos otro campamento de morsa ya tenemos dos no sé dónde estaba el otro pero sé que lo descubrimos en el primer a ver dónde está está cerca aquí, míralo aquí mira ya tenemos dos sitios donde ir a poner trampas para conseguir el diente de la morsa y también es verdad el gorro que eso también ayuda con la curvatura vale recuerdo esto recuerdo esto de del otro día dije voy a romper esto para coger lo que hay dentro pero voy a dejarlo para que ustedes me digan qué es lo que tengo que hacer porque ahora mismo no me acuerdo otro cadáver bueno me llevo los picos así no tengo que estar construyendo estamos encontrando muchas zonas donde hay hierba de esta pero muchas mira aquí arriba también mira todo lo que hemos recorrido ya agüita mira vale mira ya llevamos tres casas de yujitan al lado una, dos y la otra que está bueno ya está la otra pero ya hemos encontrado tres madre mía esta zona así que va a ser peligrosa así que voy a tener que ir uff bueno en verdad es que como están muy cerca puedo probar una y con otras pero es que si vengo aquí entre estos dos me revientan uff voy a tener que venir muy preparado uff coleguita qué pasa cómo está te voy a hacer una casita para la cabecita ahí para que no coja mucho sol para que se hagan una idea de dónde estoy a ver que no me ataque ya he visto toda la parte de abajo menos la parte donde están las abejas hay que tener cuidado aquí porque hay morsas podríamos hacer yo creo que vamos uff es que uff no sé dónde hacer la base tío vamos la base la vamos la hago aquí sabe cerca si aquí encuentro conejo pues lo voy a hacer por ahí arriba seguiré investigando por aquí a ver qué tal y esto esto qué espérate y esto vale vale neblina normalmente es porque hay un cementerio del otro lado pero qué guapo es como que pasa por el mar y todo eso qué guay dice que podría cambiar por encima por algún rollo fantasmal eso está justo aquí arriba a la izquierda guay guay cementerio bueno podríamos ir picando a ver si sale una gema epa gema también un decorado pues me voy a quedar con la gema azul de momento no voy a sacar más porque la cordura me baja me cago está lloviendo como que me baja los árboles que esto ayuda a ver si no what the fuck en serio no ahora no tengo un poco algo a ver ah no son de este tipo es verdad tampoco había un tipo de árbol que sí me protegía de la lluvia pero no sé ahora por qué no no funciona otro muerto bueno tú me vas a dejar el escudo te voy a decir la armadura ¿verdad? me la llevo gracias hombre si encontramos a Chester al final de este camino sería genial porque fuimos en la dirección contraria así que tiene que estar para el otro lado aquí está míralo gracias vamos Chesterino oh qué pasa mi niño toma guardame un par de cosas que estoy lleno a ver hemos encontrado otra zona de bífalo no sé cómo de grande es vamos a ver me da el presentimiento vale es pequeñísimo loco y solo hay un bífalo qué coño me da el presentimiento de que por aquí puede estar lo de los engranajes no sé si es verdad zona a tope de araña eso es lo que hay engranajes no hay pero araña si queremos y hacemos la línea a buscar a ver la cosa es que aquí hay bífalos conejos está perfecto pero lo que pasa es que los bífalos pueden atacarme cuando están en época de celos entonces eso puede ser muy difícil aquí no puedo hacer la base porque aquí caen meteoritos aquí podría ser la base pero está como un poco raro porque aquí hay también bueno la proporción de espacio también que hay aquí y también aquí hay uno de esos de sapos que molestaría podría ponerlo aquí ya también aquí hay conejo que puedo coger pero aquí está el capullín de los dientes que podría acercarse y reventarme fácilmente podría ponerlo podría ponerlo aquí cerquita de aquí entre estos dos sitios podría ponerlo porque aquí tampoco quiero aquí este cementerio este mapa está muy raro porque aquí abajo también hay un montón de espacio y tal pero es que aquí hay uno de estos y otro de estos y otro de estos están los tres aquí ¿sabes? entonces es una burra espérate aquí habían tres yo pues yo pensé que solo habían dos pues ahorita tres entonces no sé si hacerlo en la zona de glomer creo que la mejor forma va a ser ponerlo aquí sí aquí porque puedo coger conejos fáciles si necesito bífalos de aquí aquí no es tan lejos estoy cerca del amor se va a coger los dientes estoy cerca de las telarañas que hay aquí y por aquí también que hay dientes yo creo que es el mejor sitio y también estoy cerca de aquí para coger las piedras cuando necesite coger la piedra lunar así que creo que por aquí lo voy a hacer y estoy cerca del portal también por si quiero cambiar de personaje vale sí aquí hay conejos perfectos y esto a ver dónde lleva de casualidad y llega justo a donde están donde está la morsa vale eso es bueno saberlo pues mira de aquí a aquí nos lleva la morsa a las tres morsas vale venga pues vale pues voy a hacerlo vale voy a hacerlo justo aquí la base empezando con la fogatita de mini monument aquí tenemos máquina de ciencia justo arriba vamos a intentar hacer un un cuadro así y ahora hacer la máquina de alquimia directamente no voy a estar perdiendo tiempo te vas al desguace vienen los perros vienen los perros vale hora de acelerar un poco las cosas come no tengo comida vale si espérate me estoy poniendo nervioso estoy poniendo nervioso cocina vale espérate déjame hacer una espada un esto vienen los perros ya sé que vienen los perros muéstrate vale me pongo espérate armadura puesta nada pues nada vengan a por mí a ver si tienen huevo el otro el otro la mierda por soltar el teclado y que hago mi idea es hacer esta linterna que podemos hacerlo porque me gusta bastante voy a buscar una cueva para pillarla y después de esto pues empezaremos a buscar los engranajes y todas esas cosas no voy a ir a por esta cueva porque está muy cerca de base entonces van a salir un montón de murcielos recuerden que después de picar esto pues empezaron a salir los murcielos pero bueno estamos en esta zona que sinceramente da igual así que nada vamos a entrar a las cavernas travel to the sub sumífero dijo ya estamos en serio esto vale a veces de cosas malas vienen de cosas buenas porque mira tenemos conejos esto lo podremos hacer cogerlo las casas de conejos subirlo a la superficie y hacer una granja de conejos mira mira hay un lane add muerto aquí arriba también aunque mira aquí podría farmear tela de araña fácilmente a ver dame ese abrigo para mi estamos en una zona de araña y una zona de conejos así que de puta madre de puta madre espérate nosotros vinimos por aquí no por aquí no vamos a intentar ir por el entrar y salir por el mismo sitio porque si yo salgo por aquí seguro que este conecta el que está cerca a mi base y me rompe la piedra entonces yo bajé a por esto vale esto me lo puedo comer y me cura uno y también lo puedo utilizar para crear la linterna que ahora ahora veréis como la creo voy a poner un par de ellas para tener y subo vale entonces yo quiero hacer esta linterna vale me faltan dos cuerdas que las voy a hacer ahora y esto está muy bien espérate ¿cuál uso el de navidad o el clásico? ah vamos a usar el clásico esto está guay porque yo lo enciendo lo puedo dejar en el suelo puedo correr mientras me atacan y tener un son perro encima por si es invierno y estas cosas esto está muy pero que muy bien pues eso es todo para el capítulo de hoy ya tenemos una base nueva y tenemos ya la linterna ya en el próximo capítulo lo que voy a intentar hacer es buscar los engranajes para el tema de crear la linterna así que si os ha gustado ya saben like, comentar, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo ¡Aquidarse!